¿Qué es lo que ha ocurrido en este lugar? Que quieren montar un transformador aquí frente a la ventana de la habitación. Yo tengo una semana de operada con una bebé pequeña. Cuando vinieron a poner el poste de luz, le dije que no lo pusieran ahí, que lo pusieran un poquito más lejos de la ventana. Y dijeron que no iban a poner transformador. Pues ahora hoy vinieron a montar uno y dijeron que lo iban a montar por encima de quien fuera y que no le importa que yo esté operada ni que yo tenga niños chiquitos. Aparte del abuso de quererlo montar como quiera, vino uno de los empleados que vino a montar el transformador. Y entró y me quiso mover la niña de aquí, que no han venido a trabajar porque los tengo ahí sentados en el frente. Por eso no han venido a montar el transformador. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a la gente del norte aquí en Cotuí? Que no sean tan abusadores, que no abusen del poder que tienen, porque se creen que tienen a Dios agarrado de un dedo, que quieren venir a abusar en los frentes de la casa, que miren bien la distancia que hay hasta la esquina, que podían poner ese poste de luz, que no tiene que ser frente a la ventana, que abusan demasiado de poder. Ok, tenemos entendido que usted fue a la justicia hoy. ¿Solicite un documento? Sí, solicité algo porque ellos vinieron aquí y no pueden venir a esta casa para que no vengan a montar el transformador. ¿Ese documento de qué se trata? Que fui a... se lo voy a leer. ¿Una denuncia? Sí, hice una denuncia en donde dice la persona que vino aquí y cuando vi la intención que fui allá a la oficina, que me enviaron allá, aprovecharon que fui a la oficina y dejé a la niña aquí, y la amenazaron y le dijeron que si no se movía de aquí le iban a tirar aceite caliente del de ahí arriba. ¿Eso dije la gente del norte? La persona que vino, sí. Tengo la placa del número del camión, tengo el número ahí, hice la denuncia y fui también a llevar la niña donde el magistrado de menores, para que sepa el abuso que tienen los empleados de ellos. Gracias.